Generalmente empezamos un proyecto a principio de año, esta mismo lo estamos haciendo desde el 2016, creando dos páginas web hacia la comunidad. Al principio empezamos con asociaciones civiles sin fines de lucro, como por ejemplo en el 2016 empezamos con los bomberos voluntarios de Maquena y asociación civil Pensando en Mañana. Al siguiente año hicimos Maquena Red Big Club y Escuela Doctor Luis Gannem. El año pasado hicimos los peorneros folclores y laboratorios.com, y este año las dos farmacias, Farmacia Salvatore y Farmacia Costa Magna. ¿Cómo ha sido técnicamente la creación de esta página junto a los chicos? La creación de la página se basa en un sitio web que se llama Don Web, donde a nivel de plantillas y generación de estructuras particulares, uno va generando diseños de páginas nuevas, utilizar algunas que ya existen y otras nuevas. Nuestro caso fue aprender a usar la herramienta los primeros dos meses o tres meses de clases, aprender la herramienta, luego incorporamos lo que es con otra materia acá del colegio, que es la generación de las entrevistas a los responsables de los comercios, donde ahí generamos contenido para incorporarlo a las páginas. Teniendo el conocimiento de las páginas más el contenido, luego empezamos a diseñar con contenido, que eso lleva más o menos unos dos o tres meses de trabajo, para redondear ahora en los fines de octubre la financiación de la página, como por ejemplo hoy estamos entregando la farmacia costamagna.com. Bien, en lo que respecta al servidor, ¿está netamente en el colegio o viene de otro lugar? No, el servidor es contratado a nivel en Don Web, que puede estar en Estados Unidos o en Argentina, no lo sabemos, es una empresa americana. ¿Cómo se lleva a cabo el mantenimiento de estas páginas? El mantenimiento de esta página es un compromiso que logramos este año, a través de las dos farmacias comprometidas, en hacer el mantenimiento por los próximos dos años, ya sea cualquier modificación, cambio o agregado, se comunican con el colegio, se designan a los alumnos y profesor involucrado, y se realiza el cambio. Es decir, la idea, como usted decía recién al comienzo de la nota, que cada año dos, se crean dos nuevas páginas. Sí, este año por ejemplo fue farmacia costamagna y farmacia salvatore. Y se van mutando los alumnos, ¿cierto? Los alumnos trabajan todos sobre las dos páginas, al principio van separados, dos grupos por farmacia costamagna y dos por salvatore, y este último mes hicimos el esfuerzo para lograr entregar el producto que es farmaciacostamagna.com, trabajaron los cuatro grupos en el mismo modelo. ¿Las páginas actuales aún se mantienen o se ha bajado alguna? Tuvimos una sola baja del laboratorio Giacomi, y el resto están todas activas. Bien, bueno, vamos a hablar con Margarita, que nos cuente un poco también, Margarita, la experiencia de trabajar en página web. Yo creo que la experiencia es muy satisfactoria, ya que podemos brindar un servicio a la comunidad realizando esta página web para beneficiencia de la empresa. Para ello realizamos una entrevista a principio de año, en donde obtuvimos información necesaria para realizar la página. ¿El contenido que tiene esta página, Constanza? Bueno, nosotros pusimos contenido de la farmacia, ya sea fotos, videos, también buscamos imágenes y videos en YouTube, que, bueno, nos guió un poco Eleonora. Y después, bueno, fuimos haciendo fotos nosotros, poniendo información de la farmacia, poniendo carritos de compra, contactos, también para mandar si estuvo bueno o no comprar en la farmacia. ¿Qué aceptación ha tenido en la farmacia y en la comunidad? Bueno, se está entregando hoy, y por suerte a Eleonora le gustó, y le cumplimos todos sus objetivos. Así que eso nos lleva muy felices a nuestro curso. Bueno, justamente, estamos con Eleonora. ¿Cuál es el balance y la experiencia de esta nueva página? Bueno, yo quería comunicarme con ustedes, porque estoy muy agradecida con los chicos. La página es excelente, han cumplido con todos los objetivos. Es una página activa, muy visual, con muchas imágenes, y es una herramienta muy buena para la farmacia. Y, bueno, ellos lo hacen a donoren. Pero, bueno, hemos ofrecido, a cambio, ellos están en cuarto año, durante quinto y sexto año, durante el mantenimiento de la página, dos medias becas para dos chicos que lo necesiten. ¿Cuál es el contenido en sí que hoy ofrece Farmacia Costamaña en esta página web, Eleonora? Muestro todos los productos que tengo, las ofertas, hay un carrito de compra, y están todas las novedades, por ejemplo, eventos próximos, todas las farmacias de turno, toda la información que la gente necesite. ¿Se renueva a cada cuánto tiempo? Y ahora ellos me tienen que enseñar a mantenerla, pero, bueno, yo voy a estar, por suerte, acompañado de ellos durante los próximos dos años. Como para cerrar el proyecto final, la próxima página se entrega el 30 de noviembre, que es Farmacia Salvatore, y con esto damos por cumplido el objetivo anual de crear dos páginas web por año, y segundo, un nivel también que llevamos dos productos visuables y tangibles a la sociedad, que son farmacia-cuesta-maña.com y farmacia-salvatore.com. ¿El vecino de las páginas anteriores continuamente ingresa a la página para ver los productos? Sí, la misma página tiene herramientas de análisis, te indica cuántas veces entraron, quiénes entraron, desde qué máquina, desde qué ciudad, desde qué país, desde qué máquina, dispositivo, tablet o PC. Uno, en base a esos análisis, puede tomar alguna determinación y enviar promociones a la gente que más entra, cuál página es más visitada, bueno, hay un montón de análisis que se sabe hacer post, después que haya entrado.